Yo no voy a ir a ningún organismo internacional, pero sí, con todo respeto, creo que ese organismo, esa agencia debería de hacer una investigación en su interior y aclarar qué fue lo que pasó, ¿no? ¿Quién fabricó este expediente? ¿Quién dio la orden de aplicarlo? ¿Cómo se va a aceptar que una agencia internacional salen hasta en las películas, en las series, es increíble? Pues así es, ni modo que nosotros vamos a inventar delitos, nada más porque se trata de la DEA, la DEA tiene que explicar quién hizo el expediente, quién lo fabricó, por qué lo dan a conocer y por qué detienen al general, 10 días antes de la elección, cuando la investigación supuestamente la inician el 2013. Eso es interesante. Así es. Entonces, pero por el bien de la misma agencia, en vez de estar molestos, deberían de estar haciendo una autocrítica para reformarse, lo digo con todo respeto, porque lo que está de por medio es la credibilidad.